¡Buenas tardes! Bienvenidos un día más a Benidorfes a pie de calle, Benidorfes 2023 a pie de calle. Chicos, chicas, chiques, por fin ya conocemos a los ocho grandes finalistas de este Benidorfes 2023, a los ocho artistas que optan a representarnos en el próximo festival de Eurovisión, que ya sabéis que será el 23 de mayo en Liverpool, perdón, el 13 de mayo en Liverpool, que me he confundido yo. Bueno, he vuelto a tomar las calles de nuevo para ver a qué Eurofans pillo y que nos cuenten un poquito impresiones de la semifinal de ayer, esa segunda semifinal, que nos cuenten también un poco qué creen que puede pasar mañana y también a ver si pillo a alguien que no esté tan puesto en el tema Eurovisivo y que nos cuente un poco qué es lo que sabe de lo que se está cociendo aquí en Benidorfes durante la semana. ¡Vamos allá! Ya hice a Cristian, semifinal 2 de este Benidorfes 2023, tenemos dentro a José Otero, a Carmento... Que, contadme, ¿eran vuestros favoritos? ¿No? ¿Estáis de acuerdo con esos dos primeros? ¿Les hubieseis pasado? ¿No les hubieseis pasado? Yo sí, pero sinceramente estamos aquí por Gonzalo Hermida. ¿Estáis por Gonzalo Hermida? Te lo juro. ¿Por Gonzalo Hermida? Porque, como dices tú, que no ha pasado, lo que sea, es como... Eres tú el año pasado en Benidorfes. El año pasado. O sea, lo han invitado a este y como llevamos un tiempo escuchando sus canciones, como hay que verlo. Yo sí, yo vi la segunda semifinal ayer y me gustó mucho que se clasificó. Había algunos que me favorito como Famous, que lo hizo muy bien y tal y cual, que no lo logró. Pero bueno, me gustó que Blanca Paloma lo lograra. Eso las voy a preguntar, os he preguntado, pero también tenemos a Blanca Paloma y a Carmento. ¿Qué pensáis de ellas? ¿Justas clasificaciones? ¿Injustas? ¿Cómo lo veis? Justísimas, se han cantado muy bien, se han esforzado. Blanca Paloma repite este año, o sea, doble mérito. Y se merecen estar en la final. Yo, totalmente. Es que es la primera vez que vivo el Benidorfes como tal y entonces él es como más veterano en todo esto y es como ¡guau! Pero sí, totalmente justísimo. Bueno, ¿qué creéis que va a pasar el sábado en la gran final? Agoné. Agoné, totalmente. Agoné, ¿por qué creéis que Agoné? Tiene muy buena canción, muy buena puesta en escena, una buena letra y su voz es maravillosa, los cambios que tiene de voz. Yo, por ejemplo, lo conozco de Tu Cara Me Suena, es como más conocido y tiene mucho apoyo por parte de todo el mundo. Entonces yo es el que veo el que más, a no ser que la lía y que no creo, es el que más seguro va a ganar. Bueno, ¿quiénes creéis que van a cerrar el podio? Decidme. Además de Agoné, ¿dais Agoné por ganador? ¿Quiénes creéis que van a estar peleándolo hasta el último segundo? Blanca Paloma creo que sí, va a estar ahí arriba. Y luego creo que también está Carmento. Carmento cuando actuó ayer, o sea, el público es que se levantó, o sea, agrietos con ella y tiene bastante apoyo también. ¿De acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, y finalmente os voy a preguntar, impresiones de las votaciones de ayer, algo que no esperaseis, algo que cambiaríais de los resultados de ayer, de cualquiera de las tres fases, demoscópico, televoto, jurado, ¿qué os sorprendió, qué os impactó? Fue el grupo FM, creo que les llamaba, y Alfred, que se quedaron con tan pocos votos. O sea, su ocasión era muy bonita también. De hecho estamos ahí esperando a ver si vienen de sorpresa FM o Alfred, a ver si nos sorprenden esta noche, pero sí. Ojalá, ojalá, sabéis que yo conozco una de las FM, que fue Bubu, fue compañera mía de clase durante prácticamente seis años, estudiamos juntos, así que lloramos un poco por el no pase de FM, pero bueno, había mucho nivel, hay mucho nivel este año y es muy, muy, muy complicado. Así que nada chicos, muchas gracias, pasadlo bien y a ver si hay suerte y gana quien queráis que gane, o agonéis si queréis que gane. Pues estoy aquí con María, Pablo y Rubén. Chicos, opiniones de la segunda semifinal de ayer, de los cuatro clasificados, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Yo por mi parte yo creo que sí, o sea, me gustaron bastante las actuaciones y me pareció a nivel vocal bastante mejor que la primera semifinal. Sí, yo ahí también estoy con Pablo, la verdad es que para mí hubo más nivel, digamos, de canción, de artista y de todo, yo creo que igual había menos nervios, pero sí, la verdad es que sí. Yo creo que hubo sorpresas, porque gente que para mi gusto, que se coló en la final, que no lo esperaba, estuvo mucho mejor que otras que se han clasificado y que, como por ejemplo, Vico me parece que fue un poco de excepción, Carmento me sorprendió, sorpresas. Bueno, la primera semifinal tuvimos a Meller como ganador de ese voto demoscópico, ¿te esperabas en base a que el demoscópico puso como ganador a Meller en esa primera semifinal que Vico fuese a ganar el demoscópico? No, para nada, pero es que yo creo que el demoscópico, ¿quién es el demoscópico? ¿Quién es el voto demoscópico? ¿Quién es el voto demoscópico? Es un ente, es un ente, realmente sí. Que den la cara, que levanten la mano, que levanten la mano. Que hagan un casting para que nos presentemos los demoscópicos. No, o sea, creo que es lo peor, el demoscópico, los resultados peores los da el demoscópico, se ha demostrado. Bueno, José Otero ayer quedó en cuarta posición en la semifinal, pasó por poquito con Alfred pisándole los talones, no sé si por dos o tres puntos. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Hubieseis pasado a Alfred antes que a José? ¿Cómo lo veis? Yo era muy pro-Jose, me gusta mucho la canción y la puesta en escena me moló mucho. Pero me dio pena por Alfred, a Alfred se lo curró muchísimo, pero es que como pienso que hay gente que ha pasado que no debería haber pasado como Vico o Blanca Paloma, pues... Yo pienso que la actuación de Alfred de ayer fue espectacular. O sea, realmente, una cosa es escuchar la canción grabada como hemos hecho con todos los temas. Y Alfred para mí ganó muchísimo, como otras canciones han perdido mucho en directo, como Fusanocta... La de Uff, también, para las chicas. La de Uff, la de Fem, o sea, para mí fueron cosas. Sin embargo, Alfred para mí en el directo lo ganó. Lo ganó, lo ganó, es verdad que sí. Pero bueno, entre José Otero y Alfred, bueno, pues es verdad que ahí se batieron. Alfred, Alfred. Pues bueno, se ganó su huequito también José Otero. Lo hizo bien, lo hizo bien, pero Alfred a mí me sorprendió muchísimo. Tiene su oportunidad. Y no, daba... Ahora está la final para que lo terminemos. Eso se iba a preguntar. La final, ya tenemos a los ocho. Solo uno puede ir a Liverpool y representarnos el próximo 13 de mayo. ¿Quién? Primero, ¿quién queréis que sea? Y ahora... Clarísimo. Yo, para que todos celebremos realmente Eurovisión y todos nos divirtamos en Eurovisión y vibremos y bailemos, Agonei. Estoy de acuerdo. O sea, para mí la canción de Agonei es ganadora, eres ganador y creo que la canción tiene muchísimo que aportar al festival y a todas las fiestas a partir de ahora. Agonei, totalmente. Vale, y ahora... Perdona, Sin, obviamente faltará a Blanca Paloma que canta muy bien. Es maravillosa, la puesta en escena es maravillosa, pero a la hora de celebrar y pasártelo bien y disfrutar, yo me quedo mucho más... No a los villancicos. Vale, y ahora, ¿quién creéis? ¿Quién creéis que? ¿Puede coincidir? ¿Quién creéis que se lo va a llevar? Creo que Blanca Paloma. Yo creo... A mí me gustaría Agonei, pero creo que igual por tema de jurado, etcétera, etcétera, igual ella lleva también... Va muy confiada, ya es la segunda vez, igual se lo lleva a Blanca Paloma. Yo creo que se viene sorpresa de Agonei. Ojalá. Ojalá. Yo creo que se viene sorpresa de Vico, no sé por qué. Hostia, tú apuntas alto. Es que Vico lo primero que tiene que hacer es cambiar el vestuario. Sí, y la ha puesto en escena. Nos gustó, nos convenció la ha puesto en escena. Yo he ido a Orteralia más decente que ella, o sea, vamos, lo de ayer fue una vergüenza. A ver, pero Vico tampoco se entendería fuera de aquí, o sea, para que nos la lleven a la jazz, a la tanga y a ese tipo de cosas. Muy bien. Es diva española, forever ya, para siempre diva Vico, pero igual en Eurovisión hablando en plan objetivo. Igual es la canción de nuestros botellones, si lo sabemos todos, pero creo que no nos va a representar. El eterno debate, si hay que mirar a Eurovisión, si al final cualquier canción puede ir a Eurovisión, eso nunca se acaba y nunca se va a acabar. Gracias chicos, os dejo disfrutando de este Benidorm Fest 2023 y que gane Agony. Efectivamente. Es que eso es un anime. Suerte, a ver si pasa. Me gana muy bien, también hay que decirlo. Megara, yo soy Team Megara, yo soy Team Megara. Aquí en Euro Relincho son Team Platino, se han pasado creo que tres veces ya por nuestros directos y nuestras entrevistas, les queremos un montón. Un saludito a los chicos de Megara. Y bueno, a mí me sorprendió, cantó divinamente, brutal, viva. No me lo esperaba, es verdad. Gracias chicos.